La intención es que abril 2019 sea el mes en que por primera vez la Asamblea Nacional de la Persona Joven pueda llegar hasta el Valle del General, en un fin de semana donde quieren que sea aprovechado por la juventud en nuestra zona, comentó Esteban Valverde desde la Asamblea Legislativa. La idea es llevarlos en abril, en el mes de abril, al máximo órgano de representación de la juventud, que es el encargado de aprobar en manera definitiva la política pública del gobierno en la área de la juventud en Costa Rica. Y la idea es que, bueno, estamos en un proceso de consulta a la gente joven sobre una posible reforma general o una nueva ley, en todo caso de la persona joven, que sea hecha por jóvenes, para jóvenes y que no sea adultocentrada, me explico. Entonces la idea es hacer un proceso de consulta. Que esta Asamblea Nacional pueda realizar una sesión en algún punto del Valle del General es otro de los aspectos que destacan y que esperan concretar en abril del próximo año. Entonces la idea principal es llevar a la Asamblea Nacional de la Persona Joven a Pérez Celedón el viernes en la tarde, que ese viernes la municipalidad nos reciba. La idea no es un recibimiento hacia la asamblea, ni queremos eventos que sean para la asamblea, sino que sea hacia la juventud. Entonces ya que aprovechemos que la asamblea va para allá y que la municipalidad ofrezca un concierto de la sinfónica y toda esta cuestión y actos culturales, todo ese viernes, a la juventud y a la gente particular en general del cantón de Pérez Celedón para que asistan. Y el viernes en la noche cuando nosotros lleguemos, dar algunas palabras y que se dé el concierto de la sinfónica y que la gente disfrute. Esa es la idea, que la gente disfrute y que la pase bien, que la pase bien. Una sesión en Pérez Celedón tendrá carácter de histórica, mencionó Valverde. Sesionaría la Asamblea Nacional de la Persona Joven de 7 de la mañana a 4 de la tarde en algún lugar adecuado que nos dé la municipalidad o que, entre comillas, digamos, porque es el CCPJ el que tiene que decidir si la municipalidad nos desea dar un espacio. Y si no, el CCPJ tomará las decisiones del lugar de sesión, que lo más seguro va a ser el salón de algún hotel o alguna cuestión para todas estas impresiones. Simultáneamente a la sesión de la Asamblea van a estar en lo que es el Parque Central de Pérez Celedón. Va a estar una feria, una expo joven de emprendedurismo, etcétera, etcétera, en la cual van a participar las personas que lo deseen, personas jóvenes. Es una feria vocacional, etcétera, etcétera, de oportunidades para la juventud. La idea es propiciar eso. Y a las 4 de la tarde, aprovechando que la idea, como te dije, de esta consulta, que se está haciendo a nivel nacional, que la consulta se haga el domingo, o sea, en un evento que el CCPJ va a organizar junto con la municipalidad y toda la cuestión, para hacer las consultas a las diferentes organizaciones del cantón. De la mano de esta asamblea esperan concretar una serie de actividades y donde el apoyo de la municipalidad de Pérez Celedón será muy valioso. La iniciativa ilusiona a la juventud para los primeros meses de 2019 aquí en el Valle del General.